El tema del emprendimiento es algo que podemos encontrar no solo en un país en específico, sino que podemos encontrar en diversos países. En este caso vamos a analizar dos, el país de Colombia y el país de México. En cuanto al tema del emprendimiento, también debemos enfocarnos bien en la razón de este. Los recursos que se usan o se destinan no solo a nivel de autoridad, sino también a nivel de sociedad y que el propio emprendedor usa para mejorar su emprendimiento. Es por eso que el título de esta investigación es Análisis Comparativo de Emprendimientos y Adopción de Tecnología para la Optimización de Recursos. Un análisis comparativo entre Barranquilla y Ciudad de México. Como ya vimos, el emprendimiento se presenta como una valiosa oportunidad para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos. Y este se adopta principalmente por necesidad, en especial en estos países, en vías de desarrollo. Esto principalmente para el impulso de la estabilidad económica, tanto a nivel nacional como regional y local. Además de un beneficio no solo al emprendedor, sino también a la sociedad y el ambiente que lo rodea. Es por eso que este emprendimiento o este tema del emprendimiento se ha promocionado para así poder generar empleos, generar un impacto positivo y además contribuir no solo a la sociedad, sino también al país en general, mejorando una eficiencia en la productividad y el aumento de la competitividad, tanto a nivel nacional como a nivel internacional. Sin embargo, para que estos emprendimientos tengan éxito, deben de basarse en diferentes cosas o tomar diversos recursos. Por eso, en este análisis vamos a tener diferentes objetivos. El objetivo general va a ser analizar la optimización de recursos y la aplicación de tecnologías en emprendimientos de la ciudad de Barranquilla y Ciudad de México, para promover la eficiencia de los procesos empresariales. Cabe destacar que nos enfocamos principalmente en el uso del recurso de las tecnologías para el éxito de un emprendimiento. Los objetivos específicos es caracterizar los tipos de emprendimiento que se desarrollan en ambos países y en ambas localidades. Identificar las diferencias y similitudes de emprendimientos entre estos ambos países y entre estas ambas localidades. Y por último, examinar los casos solo de éxito de los emprendimientos, principalmente para enfocarnos la razón del éxito y qué podemos sacar de estos para apoyar los nuevos emprendimientos o los emprendimientos que ya se están llevando a cabo, para así generar éxito en la mayoría de todos estos. Empezamos viendo la concepción del emprendimiento. Esta concepción ha cambiado durante el transcurso del tiempo y a lo largo de la historia. Podemos ver definiciones desde los economistas como Cantillon y Sei, hasta versiones más contemporáneas y actuales que enfatizan la creatividad, innovación y la capacidad de generar riquezas y transformar la vida de los emprendedores. Principalmente en la actualidad, enfatizan un poco más en la innovación y en la búsqueda de oportunidades. Es por eso que el emprendimiento muestra una gran relevancia para los economistas y para las economías de los países, ya que generan una contribución no solo a la generación de empleo y al crecimiento económico, sino también al ambiente que lo rodea y a la propia sociedad que se beneficia de este emprendimiento. Para esto se necesita fomentar el espíritu emprendedor entre las personas. Y por eso principalmente vamos a checar qué tipo de emprendimiento hay. Un emprendimiento por oportunidad o un emprendimiento por necesidad. Como ya sabemos, en la mayoría de nuestros países y nuestras localidades, el emprendimiento es por necesidad. Sin embargo, cabe destacar que es importante ver también los emprendimientos como una oportunidad. Para esto vamos a llamar a estos emprendedores los que emprenden por oportunidad como emprendedores pool que buscan oportunidades de negocio. Gracias a esto y a que es por oportunidad muestran un comportamiento más proactivo y tienen un mayor impacto en la creación de empleos y en la innovación. Además de una mayor tasa de éxito en cuanto a sus emprendimientos, ya que la persona o el grupo de personas que llevan a cabo este emprendimiento son motivados por la misma oportunidad y no se ven forzados a llevar a cabo este emprendimiento. Es por eso que también necesitamos ver el perfil emprendedor de la persona. En la mayoría de los casos se pueden adoptar los perfiles llevando a cabo mejoras dentro del propio emprendimiento. Sin embargo, en otros casos es mejor buscar a una persona que tenga este perfil emprendedor. El perfil emprendedor es enfrentar y dirigir los riesgos de manera efectiva. Aprender de los errores, ver estos errores como oportunidades para crecer y principalmente para apoyar al propio emprendimiento. Y enfatizar la identificación de oportunidades reales enfocadas en satisfacer las necesidades de la sociedad. Donde una persona puede enfocarse en lo que realmente se necesita y no solo en cosas que esta persona quiera. Sin embargo, también ocupamos algo más, las políticas de emprendimiento. Se necesita apoyar a estos emprendedores. Es por eso que Colombia y en este caso también México se han llevado a cabo diversas políticas para el apoyo de estos emprendimientos. En el caso de Colombia, se han implementado políticas a lo largo de los años y se ha enfocado mucho en generar este enfoque de emprendimiento y promoverlo mucho. En el caso de México, se ha establecido el Instituto Nacional del Emprendedor y diversos programas. Sin embargo, la cultura emprendedora en este país todavía no se ha consolidado por completo. Podemos identificar dos principales, el emprendimiento social y el emprendimiento empresarial. El social y el empresarial, ambos de este tipo de emprendimiento, buscan abordar problemas específicos de la sociedad. Los empresariales y los sociales se centran en mejorar el propio ambiente del emprendedor. Principalmente los sociales se centran en el impacto y la transformación social, mientras que los empresariales se enfocan en la creación de modelos de negocios sostenibles, llevando a cabo a los empresariales una mayor tasa de éxito. Estos hallazgos son fundamentales para comprender el contexto del emprendimiento en ambas regiones, por lo cual es necesario comparar ambos casos, y puede servir como base para futuras investigaciones y estrategias para fomentar el emprendimiento. En cuanto a los resultados, podemos mostrar una evolución del concepto del emprendimiento a lo largo de la historia. Ver cómo éste se ha adaptado principalmente a las nuevas sociedades, a las nuevas personas y a los nuevos perfiles, ya que no es lo mismo un emprendimiento de hace muchos años o un emprendimiento actual, donde además de tener diversas herramientas, también presenta diversos problemas y se enfrenta a diversas situaciones que antes no existían. También vemos la importancia en la economía y la distinción entre emprendedores por oportunidad y por necesidad, destacando que se debe mejorar un poco más para que los emprendimientos sean más por oportunidad que por necesidad. Además de resaltar que se necesita el perfil del emprendedor adecuado, y si no se tiene, se puede adaptar y mejorar y enseñar a estos emprendedores para que tengan un éxito en su emprendimiento. Para esto también se ocupan las políticas de emprendimiento, donde se apoyan las autoridades no solo al emprendedor, sino a todos en general, analizando principalmente Colombia y México, y viendo cómo estos emprendimientos son apoyados desde el punto de vista de las autoridades, y cómo se fomenta esto. Estos hallazgos son esenciales para comprender el contexto del emprendimiento en ambas regiones y guiar futuras investigaciones y estrategias que se puedan llevar a cabo. En conclusión, podemos ver que el emprendimiento desempeña un papel esencial en el crecimiento económico, y principalmente en estos países en vías de desarrollo es un recurso muy útil a llevar a cabo. A través de la evolución del emprendimiento, se ha demostrado que la capacidad de adopción y la innovación son cualidades clave para los emprendedores, y en caso de no tenerlas, también se puede enseñar a estos emprendedores a tomarlos y llevarlos a cabo. El emprendimiento también puede abordar tanto oportunidades como necesidades en la sociedad, y qué mejor tener ambos, ¿no? Los emprendedores son motivados principalmente por oportunidades, si se tiene el ambiente adecuado. Es por eso que también se ocupa del apoyo de las autoridades para llevar a cabo esta fomentación. El perfil de un emprendedor no solo incluye la capacidad de aprender de los errores, también la habilidad para identificar oportunidades que realmente satisfagan las necesidades de la sociedad, y ver en qué se puede destacar este emprendimiento, cómo podemos mejorarlo y cómo llevarlo a ser un caso de éxito. También existe el desafío de consolidar una cultura emprendedora sólida. Principalmente en el país de México podemos ver que las autoridades se han quedado un poco atrás en cuanto a esto. Y es que no solo se centra en la capacitación, sino también en fomentar la mentalidad de emprendedores desde edades tempranas, ya que es una fuerza que puede ayudar y apoyar no solo económicamente, sino ya vimos que también socialmente en ambos países. Podemos ver las referencias de esta pequeña investigación y esperamos que nos puedan seguir apoyando.